Chavata 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 ¡Viva! ¡Viva! Ya vas a... En el momento en que yo quiero estar en tu bella Que me subes y me vayas todo sin fuerza Juntito de un viejo cuando juegas Ya vas a... Que me unes, que me unes tanto al cor Y no es que aproveche nada Esa vez que yo quiero con tu cor Y avanzar Por eso no me haré Medida con cuidado No siento que te lo das Con ti de hoy parte No me puedo agarrar Y a ti malo Voy a cerrar mi canción Para cantar Uh, 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 uh Perdóname la combinación Se me ha olvidado Se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón Me ha llegado Uh, 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 uh La llave y los heridos Te he respirado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Voy a cerrar mi corazón Por cantar Uh, 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 uh Te juro que me terminé Si se me ha olvidado Se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón Por cantarlo Uh, 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 uh Y a mí no sé Ni dónde he respirado Mi corazón Con cantar Uh, 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 uh Hey Salud 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 Primero ¡Diga! ¡Eso!